¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, la receta de hoy muy healthy Sana, divertida y con un ingrediente Que está súper de moda Ahora os digo No voy, una, dos, ¿sí? Equipo, venir, 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 venir Que tengo ¿Qué ingredientes tengo hoy? Bueno, os lo he dicho, ¿no? Bueno, vale, no, os lo digo ahora Eh... setitas Así, las simples que había en el supermercado Higos, última temporada O sea, se están acabando ya, o sea Aprovecharlos Un poquito de cherry, tomato Y el secreto era este Burrata Y luego tenemos un poquito de bacon Aceite de oliva ¿Por qué italiano? Porque va con la burrata, así de sencillo Voy a poner un poquito de espinacas Y el wild rocket, que no me sale Como se llama en español Y este es mi salsa de pesto Que hice el otro día y que podéis mirar en mi link La receta, estupenda ¡Woo! Vamos a ello Y empezamos Tengo aquí la sartén un poco calentita ¿Podría estar más caliente? Pues sí, podría estar más caliente Pero esto es lo que hay Y voy a añadir el bacon Mirad cómo suena ya Cocinamos así un poquito Salteamos a lo locura Dale, 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 dale Tenemos el crispy bacon Aquí lo veis Bueno, a mí me gusta crispy Vosotros como queráis Y voy a añadir en este lado de la sartén Los champiñones ¿Vale? Las aceititas Bueno, son champiñones, ¿vale? Para ser exactos Y va a soltar un poquito de agua ¿Qué va a hacer eso? Que me ayude a que esto no se me seque tanto No añado más aceite No añado nada Así como está All right Vale Tenemos ya el bacon Crispy bacon Como podéis ver Lo hemos hecho así Y estoy añadiendolo Lo que he mezclado Ahí las hierbas No sé cuántos Ahora voy a añadir un poquito Lavaros las manos antes de todo By the way Voy a añadir así un poco A boleo todo, ¿eh? O sea, nada Ya verás Luego queda esto muy bien El aceititas Pim pa pum Ya está Tenemos aquí los tomatitos Los podéis alinear con aceite Hierbas Y lo que queráis Yo El secreto que hago Bueno, secreto Lo añado luego ¿Por qué? Porque así hago que Las hierbas Se me mezclen con todo lo demás Y entonces voy a poner unos mix herbs Que tiene un poco de todo En plan albahaca Lo siento No lo sé en español Pero vamos Que no pasa nada Estupendo Next level We're going through the fix Aquí un poquito de higos Again Salteadito ¿Veis? Una ensalada Super nice and healthy O sea, con esto ya coméis ¿Eh? Con esto Uy, se ha caído uno Alright Look at this Aquí nuestro ingrediente estrella Para la ensalada Comida O como lo queráis llamar De hoy Y como siempre Utilizamos nuestro pesto estrella Que lo tenéis Y lo he dicho ya En varios vídeos por ahí ¿Y qué hago? Pues mira, lo pongo así un poquito ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar A que nos dé un poquito de sabor En todos lados Lo voy a hacer en plan a lo loco ¿Eh? O sea, aquí no hace falta billetas Ni nada de esto Mix herpes on the go Yes, man Nada, un poquito así Para que quede guay Y le voy a añadir un poquito de extra Aceítico Porque yo creo que le puede dar ahí Un toque Pum, 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 pum Ya está Sal y pimienta Y listo ¿Cómo os quedáis? ¿Os gusta? Bueno La receta de hoy Una ensaladita healthy Bueno, con un poquito de trampa Vale El tema bacon Pero bueno Podéis omitir eso Y a disfrutar Espero que os gusten Las demás recetas No sé Suscribiros Comentarme Y darme ideas Sugerencias Lo que queráis Y lo que buscáis Ahí estamos